Una cafetería que se encuentra al lado del Parque Duarte en el municipio de Tenares cogió fuego la mañana de este miércoles. Según personas de este lugar, el siniestro se produjo a causa de problema con el sistema eléctrico. Supuestamente es un alto voltaje, entonces yo estaba en la esquina de la banca y veo hijumazos que salen para arriba, entonces veo los muchachos que tienen la cafetería se mandan para afuera, entonces yo veo y me desespero un poco y me meto para acá adentro y cojo un cubo vacío y empiezo a tirarle agua, a tirarle agua y ya yo me iba a mandar y algo me dijo no, siga ahí, siga ahí, siga ahí y seguí ahí, vino un coche amigo mío y pudimos un poco sopocar el fuego y después llegaron los bomberos. INNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.